Bueno, mis hermanos, tuvimos aquí una valiente y va a dar su testimonio de lo que hizo este fin de semana. Yo los invito a que escuchemos atentamente a lo que el Señor hizo en su vida, porque va a ser de gran bendición también para cada uno de nosotros. Buenas tardes a todos. Les quiero dar mi testimonio, verdad que yo iba a ver que el Padre me bendiciera a una cruz y en la oración que tuvimos, en la primera oración que estuvimos con el Padre, entonces yo tenía mis ojos cerrados y yo vi una niña que venía en una silla de ruedas que iba llegando. Entonces cuando yo iba a ver al Padre que me bendiciera la imagen, la niña iba llegando para que el Padre le hiciera oración y ahí estuve yo también haciendo, poniendo, también levantando mis manos para la niña que llegó en las sillas de ruedas. Eso era mi testimonio. Gracias. Amén. Miren mis hermanos, muchas veces no lo vemos, pero hasta la misma Biblia cuando Jesús ora para que alguien quede sanado y le dice ¿puedes ver? Y la persona dijo que no. Jesús tuvo que volver a orar por aquella persona y en lo que siguió siendo oración, aquella persona sanó. Fíjense, aquí es un ánimo y es un llamado a cada uno de nosotros para seguir orando. Si Dios le regaló esa visión a esta hermana, no es porque no es para que nos sintamos bonito algo, sino es porque Dios quiere ser algo. Dios quiere ser su milagro. Entonces mis hermanos, tenemos que seguir orando. Amén. Amén. ¿Verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Este, el Señor ha hecho muchas maravillas este fin de semana y quisiera que cada uno de nosotros reflexionáramos en lo que hizo el Señor. Le dijéramos al Señor que si ya se derramó su Espíritu Santo, si ya vino ese poder de lo alto, que era ese lema de nuestro encuentro, que el Señor nos ilumine para seguir su camino, que esto no se quede como dice el canto, que no solo quede en un solo toque, sino que fluya el Espíritu Santo, que no deje de fluir, que este fin de semana no se quede en un solo, simplemente en un sentimiento, sino que podamos salir a nuestros hogares, que podamos llegar con nuestra familia y demostrarles lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros este fin de semana. Porque el mundo sigue igual, los problemas van a seguir, pero el que va a seguir diferente, eres tú y somos nosotros, cada uno de nosotros. Y vamos a llevar ese Espíritu Santo y vamos a ir clamando ese Espíritu Santo mañana en la mañana y el martes y cada uno de nuestros días cuando nos despertemos, vamos a clamar ese Espíritu Santo para que nos ayude a sobrellevar todas aquellas cosas que se nos presenten, todas aquellas tormentas. Entonces vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos acompañe, para que nos guíe a ese Espíritu Santo que le dio la fortaleza a aquellos apóstoles miedosos de salir porque tenían temor a que le hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús. Ese Espíritu Santo que llegó y pudo evangelizar y convertir a tantas personas en un solo día. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que vengas sobre nosotros en esta tarde. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Guíanos para poder seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros. Bendito seas, Señor. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Es el momento de seguir. Es el momento de perdonar. Es el momento de pedir perdón. Es el momento de perdonarte. Es el momento de seguir adelante. Es el momento de seguir amando. De seguir perseverando. De tomar decisiones. De integrarte en una comunidad. Allí donde vas a crecer. Perseverándose en la fe. Dios te ha llamado. Ahora la decisión es tuya. No importa lo que ha pasado. Ni lo que está pasando. Sino lo que pasará de hoy en adelante. Toma la decisión. Toma la decisión más importante de conocer, amar y servir aquel que te ha llamado por tu propio nombre. A ti que estás pasando por duros momentos, a ti que piensa que Dios ya de ti se olvidó. A ti que ya las pruebas te han ahogado. Y en tu vida hay un profundo dolor. Y en tu vida hay un profundo dolor. Aquí está Dios que te dice que siga adelante y que no te rindas. Sigue adelante y no te rindas. Que hay alguien más grande que hay alguien más grande que toda tu tristeza. Hay alguien más grande que todo tu dolor. Hay alguien más grande que todos tus problemas. Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar. Hay alguien muy grande, sabes cómo se llama. Si quieres levanta tu mano derecha y dile yo creo en ti Jesús. Yo confío en ti. Voy a seguir adelante. Voy a seguir amando. Voy a seguir perdonando. Voy a seguir confiando. Voy a seguir luchando por mi familia. A ti que estás pasando por duros momentos. A ti que piensa que Dios ya de ti se olvidó. A ti que ya las pruebas te han ahogado. Y en tu vida hay un profundo dolor. Alguien dejó tu vida hecha a pedazos. Y hay una herida en tu corazón. Aquí está Dios que te dice que siga adelante y que no te rindas. Que no te rindas. Que hay alguien más grande que toda tu tristeza. Hay alguien más grande que todo tu dolor. Hay alguien más grande que todos tus problemas. Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar. Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar. Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Jesús. Él está aquí. Él está contigo. Él te bendice. Él está contigo. Y no te rindas. Que hay alguien más grande que toda tu tristeza. Hay alguien más grande que todo tu dolor. Hay alguien más grande que todos tus problemas. Hay alguien bien elevado. Te quieres sanar. Hay alguien muy grande de tu kenzo. como se llama se llama Jesús Jesús de Nazaret el hijo de María el hijo de José el pan vivo bajado del cielo la fuente de vida inagotable el que puede llenar el vacío el que le puede dar gusto a tu vida el que le puede dar sentido a tu vida Jesús de Nazaret el pan vivo bajado del cielo diga conmigo wow convénzame Jesús es más grande que todos tus problemas yo quisiera antes de que celebremos la fiesta lo más importante lo más grande la eucaristía quisiera cerrar este fin de semana con una de las citas bíblicas que más me impacta una de las citas bíblicas que más conmueve mi corazón una de las citas bíblicas que más presente tengo en mi vida porque creo que esta cita bíblica sintetiza toda la biblia y toda la realidad humana todos en algún momento no vamos a morir recuerde eso al que está a su lado te vas a morir digas hay gente que no piensa en eso pero es lo más seguro que tenemos dígale tarde o temprano te vas a morir y de eso no te no te salva por eso esta cita bíblica quiero que la recuerden y si es posible el ministerio de música y si es posible los servidores las monjas los laicos comprometidos que estamos aquí por favor memoricen esta cita bíblica y no dejen de pensar en ella porque ella contiene el secreto si quiere salvarte levanten la mano lo que se quieren condenar eso no vinieron lo que quieren salvarse pues aquí está secreto para la salvación póngale a esa cita bíblica si te quiere secreto para la salvación Santiago capítulo 2 versículo 12 y 13 carta de Santiago capítulo 2 versículo 12 y 13 todos nosotros los seres humanos nos concretizamos en dos cosas somos concretamente dos realidades que son que somos los seres humanos hechos y palabra que somos a ver a ver de que lado está más vivo jesús ustedes le toca hechos y usted de palabra que somos los seres humanos hombre no me convencen ustedes que somos los seres humanos concretamente eso somos nosotros cosas cosas que hacemos y que decimos esas dos palabras sintetizan concretamente lo que somos nosotros en este mundo hechos y palabras y dice la carta de Santiago 2 12 hablen y obren es decir palabras y hechos hechos y palabra hablen y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no hayan sido misericordiosos los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio palabra de Dios ya conmigo wow eso no necesita predicación se lo voy a leer otra vez hablen y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no hayan sido misericordiosos los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio palabra de Dios diga conmigo wow haga así si en México te dicen así ya tú sabes lo que te espera esto es el cierre de estos dos días que hemos hablado del Espíritu Santo ahora nosotros regresamos a la realidad de la familia a la realidad del trabajo a la realidad de la convivencia a la realidad donde hay gente en tu casa que están igual o peor que como lo dejaste y regresa ahora después de haber vivido esta experiencia con un programa de vida concreto si quiere crecer en la misericordia necesita integrarte en una comunidad si te queda solo esperando que vuelva otro retiro o que vuelve el padre salvador o que vuelve ese dominicano o que vuelva otra gente porque hay gente que viven de retiros en retiros y no crecen porque no hacen un programa de vida real la vida no solamente consiste en retiros son buenísimos las parroquias que dejan de dar retiros se mueren se mueren si a su parroquia mandaron un párroco que no le gustan los retiros olvídese que eso se muere porque son necesarios son necesarios estos momentos donde lo que estábamos aquí todos todos comenzando conmigo el padre todos hemos recibido hemos recibido de Dios pero ahora necesitamos volver a la realidad con un programa de vida de saber que tarde o temprano vamos a entrar en ese juicio sin misericordia para aquellos que no hayan sido misericordiosos por eso en tu familia Dios permite que hayan personas complicadas y difíciles en tu propia familia hay personas complicadas y difíciles dígaselo que está a su lado que en su familia hay gente seguramente dígale en tu familia hay personas complicadas y difíciles y sabe para que Dios la permite para que tú con ellos practiques la misericordia es para eso para que tú con esa gente complicada y difíciles tú practiques la misericordia y eso no es fácil pero lo tiene el padre salvador en su familia hay gente complicada y difícil y si no pregúntele a él y lo tengo yo también en mi propia familia personas complicadas y difíciles que están como dice en México bien tronados y que Dios lo permite para que tú y yo que ya hemos encontrado su amor que ya hemos experimentado su gracia que ya hemos experimentado su presencia para que tú y yo regresemos a poner en práctica la misericordia que la palabra misericordia viene de miseria cor del corazón dar es decir hay que aprender a amar la miseria de tu propia familia por eso el amor de Dios es misericordioso porque es capaz de amarnos con nuestras propias miserias hablen y obren como quienes han de ser juzgado por una ley de libertad que de eso nos habló el padre de la libertad maravilloso yo cuando ese padre nos estaba hablando de la libertad yo decía el señor permite que ese hombre no se calle pero dale oído a esta gente que cosa tan bella habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no hayan sido misericordiosos los que son misericordiosos no tienen por qué tenerle miedo al juicio porque en el juicio brillará la misericordia Dios va a tener misericordia de ti si tú has sido misericordioso y si tú no has sido misericordioso no puede decirle señor ten misericordia de mí si tú no ha practicado la misericordia por eso queridos hermanos regrese de aquí con tres ideas regrese a valorar su familia diga valorar diga si vea uno valorar valorar la familia valore a ese hombre que ese es el suyo cuando usted comience a valorar ese hombre hasta los ronquidos se van a convertir en melodía para dormir valore esa mujer que esa es la suya valore a sus hijos no importa como sean valorelo valore la cama donde duerme valore la mesa donde se sienta comer valore el espacio que usted Dios le ha dado por por insignificante que para usted sea valore eso valore la cama donde usted se duerme valore el baño donde se baña valore el toilet donde se hace aquello valore todo lo que Dios ha proporcionado a usted y déjese de estar quejándose y comience a valorar estaba yo dando un retiro en Los Ángeles vino una señora con un niño imperativo y ella me dijo Roberto usted puede orar por mi niño que demasiado inquieto y yo yo no lo aguanto ese niño no tiene un montón de minutos de tranquilidad se sube es imperativo y ya yo no lo aguanto y yo oré por el niño y hasta orando por el niño estaba así muy bien era imperativo y oré por el niño y sabe que pasó nada el niño siguió brincando imperativo después en la tarde vino otra señora con otro niño y me dice Roberto usted puede orar por mi niño que es demasiado tranquilo yo estaba viendo el inquieto allá brincando digo yo usted quiere resolver ese problema cambie suyo por aquel que está allá vea y ahí se resuelve el problema porque el mundo es así una pide oración porque su niño es demasiado inquieto y otra porque su niño es demasiado quieto y Dios dice porque yo no puedo entender a esta gente yo era inquieto desde niño yo era travieso mi mamá me dice que lo único que le salió fácil conmigo fue parirme ella dice cuando 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 llegó los dolores de parto cuando yo estaba en el vientre de mi mamá ya mi papá estaba acostado y mi mamá mi papá trabajaba en el campo se acostaba temprano para levantarse temprano y ya mi papá estaba dormido y le llegaron los dolores de parto a mi mamá y va mi mamá a donde mi papá que se llama Lorenzo 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 levántate vete a buscar la partera que llegó la hora y mi papá se despertó y le dijo y tú no te puedes aguantar hasta mañana no 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 y entonces mi papá se levantó y se fue en el Mercedes Benz que teníamos un burro que tenía mi papá se fue mi papá a buscar la partera y mi mamá nosotros teníamos una mansión en ese entonces una mansión de un solo cuarto con piso de tierra y una salita y mi mamá se quedó en esa salita pasando la mano por la barriga mientras mi papá se fue a buscar la partera cuando de pronto mi mamá sintió una cabeza ya ustedes saben dónde se tiró al suelo y ahí llegué yo mi mamá me dice Roberto yo a ti no te parí tú salí y ella no no sabía qué hacer ahí tirada en el suelo y yo también en el suelo hasta que mi papá regresara con la partera y procediera con el otro asunto ella pensaba que yo no me iba a dar porque me iba a morir porque estaba ahí en el suelo y ella ustedes saben lo difícil que es y todo el proceso que hay porque una mujer da a luz pues desde chiquito fui travieso fui un dolor de cabeza yo era inquieto yo no podía estar tranquilo yo me peleaba con mi hermana yo era un problema desde chiquito en la adolescencia ahí fue que vinieron los problemas grandes en la juventud a la calle droga parranda me expulsaron de la escuela y le pusieron a la nota no lo recomendamos ninguna otra y a la calle me fui y mi mamá orando hasta que un día el Señor me llevó a un grupo de oración y derramó su amor misericordioso en mí cambió la historia y ese yo me imagino que la Virgen María porque mi mamá rezaba el rosario yo me imagino que la Virgen María cuando me vio en ese grupo de oración que yo fui atrás de una muchacha no atrás de Jesús yo me imagino que María cuando me vio en ese grupo de oración se mandó corriendo y fue y le dijo a Jesús Jesús ahí hay un muchacho que su mamá me tiene loca rezándome el rosario por favor salgo con él yo me imagino que María agarró a Jesús y fue y lo llevó y le dijo mira ese muchacho su mamá me tiene loca rezándome el rosario yo me imagino que Jesús le dijo María estate tranquila que un bocón como él necesito yo para que dé mi testimonio de mi poder aquí lo voy a rescatar aquí lo voy a liberar aquí le voy a dejar sentir mi amor y ese amor misericordioso de Dios cambió la historia de mi vida y fue el punto de partida de una historia de amor que cada día crece han pasado ya muchos años y todavía Dios sigue trabajando conmigo yo no sé si Dios terminó con la vida de ustedes pero conmigo no ha terminado él sigue trabajando así que si alguien te dice yo no sé a qué que tú vas a la iglesia porque tú no tienes arreglo dígale ¿sabes por qué vas a la iglesia? porque Dios no ha terminado conmigo todavía lo grande que contigo ni ha comenzado pero es decir hay gente que te va a atacar en tu propia familia y te va a decir que a qué que tú vienes a la iglesia dígale ¿sabes por qué voy a la iglesia? porque Dios no ha terminado conmigo porque yo no soy una obra terminada todavía sigo necesitando de Dios todavía sigo necesitando que Dios cambie mi temperamento que Dios cambie esa rabieta que me dan todavía necesito y evangelícelo ¿y sabe por qué voy a la iglesia? porque no soy tan santo como tú tú debieras de ser el que le predique a la iglesia porque la mejor vida es la tuya tú eres tan santo que ni a Dios necesita y evangelícelo de esa forma no yo no soy santo no porque el único santo aquí eres tú según tú porque nosotros estamos perdiendo el tiempo yendo a la iglesia ya tú ganaste tanto que no necesita ni siquiera ir ahora ve y predícanos enséñanos a llevar esa calidad de vida tan santa como la tuya y agarra su propia palabra para evangelizarlo de esa forma y acuérdate que necesita poner en práctica la misericordia valora valora tu familia valora esa persona traviesa valora esa persona complicada difícil valora ese hombre allá en mi pueblo hay un borracho que tiene una esposa que se llama Genoveva hay aquí alguna Genoveva en mi pueblo hay un borracho que tiene una esposa que se llama Genoveva él le dice G y yo le digo ¿por qué tú le dices G? dice porque no me gusta el Noveva le digo G él le dice G a la esposa porque no le gusta el Noveva pero hay que valorar hay que valorar yo prefiero un borracho a un deprimido el borracho que va y le dice compadre compadre ayer decidí no tomar más definitivamente no tomo más y le dice el borracho compadre compadre déjese de estar hablando tontería usted no ve que usted está borracho y dice ah pero con una decisión así hay que celebrarla que estaba celebrando y que ayer dejó de no tomar pues queridos hermanos segundo disfruta disfruta cada momento mira disfruta cuando te baña cuando te acuesta cuando camina disfruta cuando está haciendo ese trabajo no haga nada por por dinero porque si ya se hay un trabajo por dinero tú eres una salariada eres una amargada a eso con amor porque lo que tú haces con amor tiene recompensa divina ve ve ponle amor a ese trabajo que hace que forma parte a quizás tú dices no es que me pagan un salario injusto a mí me utilizan deja esa bobada ponle amor a eso que hace para que tenga recompensa divina disfruta tu trabajo ama tu trabajo es un servicio que hace ponle amor disfruta mira yo disfruto tanto cuando predico que deme un micrófono y déjeme es decir disfrutar cada momento disfruto cuando tengo que dormir en un aeropuerto disfruto cuando paso momentos difíciles en una misión porque cuando uno regresa eso es lo que uno más recuerda los momentos difíciles he aprendido a disfrutar de los momentos difíciles para recordarlo como algo bueno que me sucedió para no vivir amargado porque todo lo que Dios permite para bien tuyo disfruta 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 tu matrimonio y si hay aquí algún matrimonio que allá en la cama en su cuarto en su cama tienen una tabla y que hay matrimonio así que en la cama hay una señora que se llama doña tabla y cada quien duerme en su orilla y todo el mundo cree que el matrimonio está bien y hasta se hacen los dormidos y ni hablan ni se tocan ni nada y viven una apariencia disfrute el matrimonio disfrute su matrimonio y esta noche cuando llegue quite esa tabla y que se renueve el amor y si no la puede quitar por lo menos brínquela y cántale brinca la tablita que yo la brinque y que se renueve el amor porque allí se practica la misericordia disfrute disfrute si a usted le gusta una playa saque por lo menos un fin de semana si a usted le gusta un lago si le gusta la montaña yo digo si yo si tengo la dicha de vivir al paso yo quiero una casa en la montaña cuando me levante pueda yo ver esa belleza con esas miradas que hay aquí tan bella disfrute y número tres comparta comparta tiene tanto para dar todavía te quedan dientes puede regalar una sonrisa hágame el favor baje la macarilla y enséñele los dientes al que está a su lado dígale te ves mejor cuando sonríe que hay gente que por no dar no dan ni una sonrisa enséñelo dientes y si no trajo dientes enséñelo que tenga pero sonríele a la vida comparta comparta aunque sea una sonrisa comparta un saludo abra su closet la ropa que ya no le sirven por esas llantas abra una caja entrela mándela para algún país que eso que usted no usa en algún lugar hay alguien que lo necesita esos zapatos que ya usted no usa esa di que el vestido de tu 15 años que como va a entrar usted ahí los recuerdos se guardan en el corazón comparta hay tanto para dar cuando yo hablo cuando yo abro el closet mío y encuentro un pantalón que tiene seis meses que yo no me pongo yo me pregunto y de quién será ese porque qué hace ese pantalón allí por eso comparta porque nada te llevarás cuando te marche termino para que demos un par de testimonio diciéndoselo eso para el ministerio nada te llevarás cuando te marches cuando se acerque el día de tu final vive feliz ahora mientras puedes tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar se me fue la letra siembra tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento de rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar abre tus bra abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás pues al llegar a este mundo no trajimos nada y nada nos llevaremos las cosas son para disfrutarla y para compartirla no para acumularla y cuando llegue al fin tu despedida seguro que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas por encontrar lo que buscabas porque viviste hasta el final abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con los que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás una de las formas de ser agradecido es compartir lo que Dios hizo contigo un día Jesús sanó a diez leprosos y solo uno regresó a darle gracia porque la gente siempre son así Él sana mucho Él bendice a mucho pero los agradecidos son poco vengan los que quieren dar su testimonio que le impactó que experimentó que vivió este fin de semana que hizo Dios contigo no necesitamos que nos cuente toda tu historia que venga y nos diga cómo viniste y cómo te regresa hay un hermano que me contó un testimonio de cómo llegó aquí esta mañana no sé si está por ahí y si quiere venir a contar su testimonio que me impactó porque estaba pensando había tenía un vacío existencial y estaba rechazando su vida y Dios ha llenado su corazón en este fin de semana a ver pónganse de pie lo que van a contar testimonio no hay nadie agradecido aquí venga 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 eso aplauso vengan vengan suban 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 que el padre ya pasen pasen suban 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 señores lo más lo más misterioso que yo me he dado cuenta padre salvador que donde quiera que uno va el señor bendice a la mujer y a los hombres no ya vienen tres mujeres y los hombres todavía sentados a ver vengan vengan todo lo que quieran cuéntenos que hizo Dios con usted díganos su nombre mi nombre es Belia Ríos este pues yo venía muy dolida de mi corazón verdad con heridas muy grandes y el señor desde ayer me empezó a sanar y me dio un corazón nuevo y no fue una vez fue todas las veces que estuvieron orando en el Espíritu Santo el señor me estaba purificando yo así lo sentía y estoy muy agradecida con Dios así que por favor los que sintieron algo vengan y compartanlo wow díganla wow un aplauso gloria a Dios que bonito diga pues mi nombre es Renata y estoy muy feliz de estar aquí porque el Espíritu Santo ha hecho un cambio en mi vida mi corazón mi corazón sale lleno de vida de energía para salir afuera a llevar ese mensaje de amor ese mensaje que tanto necesitamos tanta gente porque hay tanto dolor a nuestro alrededor y yo lo he vivido de una manera muy especial he estado en una situación de depresión estaba estaba porque el Espíritu Santo ha obrado en mi vida y voy con mucha energía a llevar eso allá afuera a los que me han apoyado pero a los que poco han estado conmigo porque todos necesitamos eso todos necesitamos una mano amiga y les agradezco a todos especialmente a Roberto al padre y a todos los que han trabajado aquí porque han hecho una obra maravillosa y lo he sentido de una manera tan especial muy bien díganos su nombre y lo que Jesús hizo con usted mi nombre es Virginia ah usted no se llama Genoveva yo vine aquí porque perdí a mi esposo al mes que entre él va a tener dos años de muerto viene con un dolor muy grande en mi corazón fue mi compañero por 47 años y yo venía con ese vacío en mi corazón que no encontraba yo mi paz ya no sabía qué hacer y fue un hermano a la iglesia donde yo trabajo y vi que él puso el anuncio que cuando lo vi me acordé de él que yo también estuve en Sonfagil hace unos años atrás y dije voy a ir yo a eso porque yo eso necesito como sabía que yo eso iba a necesitar soy ovina y la gloria de Dios cuando yo toqué el santísimo me dieron unas ganas de llorar yo estaba llore y llore una señora y me abrazó y me dijo él te va a dar tu paz Dios te va a dar tu paz y de mucho rato así desde la nada yo paré de llorar y sentí esa paz inmensa en mi corazón que yo andaba buscando ya hace mucho tiempo mi nombre es Leticia Burgos bueno una semana antes de yo venir a este retiro yo me sentía yo empecé a Dios me hizo en un retiro como esto me hizo un llamado a traer gente a la iglesia entonces me metí en una comunidad y empecé rápido a traer gente aquí hay varias personas que yo que Dios por medio de mí trajo este día y ayer vénganse vénganse y ahí están entonces yo pasé por una semana muy pesada Dios me trajo por el desierto donde él me iba cargando porque cuando uno predica hay ataques del enemigo entonces pues yo me sentía honestamente en un desierto me salí de mi casa yo soy madre soltera con dos hijas y sentía que no me querían ya empecé a sentir un abismo horrible me fui a un hotel anduve como homeless una semana y le decía Dios Dios mío ¿qué quieres de mí? yo sé que tú me vas cargando porque tengo mucha fe sé que estos son ataques solamente en ojos del otro del enemigo porque no quiere que yo traiga gente yo no quiere que yo hable de ti a mis amigas a las que andábamos mal a las que andábamos no mal pero sin Dios en el corazón y cuando regresé cuando regresé a casa me sentía incómoda yo no quería hablar con nadie yo soy muy alegre pero yo no quería hablar con nadie esa semana cuando llegué a casa fue una cosa hermosa me empecé a sentir bien y luego entró este retiro y yo no iba a venir yo decía yo no me siento todavía a lo mejor no ya he revivido muchos yo creo que poco a poco me levanté en la mañana no había dormido nada me levanté en la mañana y me vine y ahora ya están aquí más de las que Dios por medio de mí hizo traer vámonos wow que lindo que lindo gloria a Dios esta es mi mejor amiga de aquí del paso wow cuéntanos que hizo Jesús contigo para mí Jesús me mandó mucho cariño mucho amor y ayer sentí más especial para ti porque yo voy a agradecer mucho por ti y por tus hijos amén que lindo gloria a Dios wow cuánta cosa bella buenas tardes mi nombre es María yo antes con pararme aquí empezaba a temblar parejita pero ahora en la mañana yo le pedí tanto al Espíritu Santo que se derramara sobre mí porque tenía que ir a mi parroquia me acabo de iniciar como catequista para adultos y me tocó presentar a los a los a los alumnos a los candidatos presentarlos a la comunidad y al padre y dije ay Espíritu Santo por favor derrámate sobre mí para que yo no me ponga nerviosa y ya me fui yo a las 10 y ya me dijo el padre pues que me parara en frente y pues yo agarré el papel con mucha fortaleza Señor derrámate sobre mí Espíritu Santo pues fluido lo leí todo presenté a todos los candidatos ya cuando me los acordé terminé y ya cuando me los acordé estaba yo sentada en mi lugar digo como dice wow 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 para honra y gloria de mi padre Dios no me puse nada nerviosa gloria a Dios wow venga un abrazo usted venga venga cuéntenos díganos su nombre y lo que Jesús ha hecho con usted buenas tardes mi nombre es Roberto Olivas yo vengo de Chihuahua tocayo tiene que ser bueno tiene que ser bueno yo tengo tenía pues un problema muy grande de tres semanas antes de que yo no podía dormir ya problemas económicos familiares mi padre falleció en junio pasado yo lo cuidé a mi papá hasta que él se fue con Dios verdad y yo empecé a ver una división en mi familia en mis hermanos y yo tenía como tres semanas que no podía dormir depresión y depresión llegó un momento que yo quise atentar contra mi vida porque yo llegué aquí con un vacío en mi en mi por dentro de mí y a partir de ayer se me quitó todo eso y yo me siento ya bendecido por Dios y estoy listo para seguir adelante y luchar con mi familia y perdonar si alguien ofendí y pedir perdón y ser una mejor persona mi nombre es María de Jesús González y quiero compartir hermanos y hermanas que Dios ha sido tan misericordioso conmigo yo he tenido muchos sufrimientos a través de mis años que ya son muchos años pero gracias a mi Padre Dios Santísimo a las prédicas de los retiros y siguiendo al Señor desde que conocí al Señor en mi en mi cursillo de cristiandad hasta este día he recibido el abrazo de Dios la misericordia de Él por medio de mis hermanos porque no manejo me quedé viuda mi hijita falleció de 39 años tengo un hijo en California de 57 años que tiene tres años y medio de quedó paralítico por un derrame y vivo con dolor con mucho dolor pero con una gran alegría y una gran fe que si Dios es misericordioso Él un día lo va a levantar no sé cuándo en su tiempo de Él pero hoy tocó mi corazón mi Padre Dios en el grupo de oración porque allí está Dios nuestro Señor a los pies del Señor le dije aquí estoy Señor nuevamente fui a ver a mis hijos por meses me regresé triste dejando a mi hijo enfermo por allá porque yo vivo aquí aquí me dejó mi esposo cuando quedé viuda y aquí estamos lejos allá tengo otros hijos más hija y este bueno qué hermoso es el Señor porque yo no le digo adiós nuestro Señor no sé ni lágrimas tengo quiero llorar y no puedo y allí en que me fui al Santísimo Jesús María y José corrían mis lágrimas hasta sentí que la blusa ya estaba de lágrimas de agradecida con el Señor y con las hermanas porque y ellas tienen ese don y los hermanos el Padre y los sacerdotes y los hermanos predicadores de verdad de gozarse uno en la misericordia del Señor y este amén el Señor es maravilloso y regresen a sus casas abrazando al perro que usted no aguanta regrese dando amor regrese amando regrese perdonando pidiendo perdón sobre todo perdonándose usted mismo la misa por eso el retiro me encanta cuando podemos concluir con la con la Santa Misa porque es la acción de gracia por excelencia y quisiera pedirle que vamos a ofrecer esta misa a todos vamos Jesús dice pónganse de acuerdo para pedir al Padre vamos a ofrecer vamos a ponernos todos de acuerdo para pedir la paz en el mundo nosotros no sabemos el peligro en el que está el mundo ahora mismo está en una amenaza muy seria el egoísmo tiene ciega tanta gente que tienen el poder de buscar el bien en el mundo y no ven nada solamente sus intereses y yo quisiera por favor que nos pongamos todo de acuerdo en el momento de la misa vamos a estar pidiendo al Señor por la paz en el mundo porque necesitamos la paz en el mundo pero la paz en el mundo comienza en la paz en la familia pida al Señor también la paz para su casa porque si no hay paz en la familia nunca habrá paz en la familia en el mundo porque la paz en el mundo es el resultado de la paz en la familia y la paz en la familia es el resultado de una familia que ama y respeta a Dios entonces vamos a pedir la paz para tu familia y para el mundo en esta celebración de la Eucaristía este pues viene nuestro hermano Jorge para presentarle la rifa verdad de las dos camisetas bueno rapidísimo eran dos indicaciones para regalar la camiseta una era darle like a la página fueron cincuenta y cinco personas segundo compartir la foto si y un comentario pues compartieron pero no comentaron unos entonces pues viendo el mensaje solo una persona hizo las dos recomendaciones compartir la publicación amarilla la foto es amarilla que dice congreso 2022 y comentó en la foto solo una persona las demás nomás compartieron pero no comentaron entonces no hicieron completas las indicaciones hermanos hay que hay que escuchar las indicaciones entonces la única persona que que hizo todo el merequetengue compartió e hizo un comentario es Cristina Yañez y no es porque sea mi compa pero fue la única que hizo las dos indicaciones entonces para yo no meterme en broncas de que ay el pelón a quien se la va a dar pues las dos camisetas van para ella hoy te digan wow no nomás a Roberto pues qué pex se siente uno feo entonces las dos camisetas porque hizo las dos indicaciones compartió e hizo el comentario en la publicación entonces son dos camisetas una L y una XL o una para su viejo y otra para ella entonces ya cumplí hermanos escuche Cristo Rey Radio de 5 de la mañana a 10 de la noche recuerde las prédicas esta semana las vamos a poner en el Facebook de Evangelización Corpus Christi y en Cristo Rey y van a salir también en el radio 11 10 AM si usted quiere bajar la aplicación en su celular porque hay gente que dice oiga es que mi radio no agarra donde yo vivo se acerca conmigo y le ayudo a bajar la aplicación a su celular para que escuchen la radio bendiciones bueno hermanos este tenemos unos 10 minutos para empezar la Eucaristía este si gustan levantarse caminar poquito no sé nomás no se vayan les pedimos que no se vayan porque acuérdense que es lo más importante de nosotros como católicos que no se vayan no se vayan y si usted quiere ¡ajeando! ¡hasta la Eucaristía! ¡hasta la Eucaristía! ¡hasta la Eucaristía! Gracias.